Gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos acá abriendo este ciclo de charlas desde Anaconda, muy contentos de poder estar compartiendo con todos ustedes. Vemos ahí en el chat que se están saludando y hay gente de diferentes lugares. En esta oportunidad vamos a estar con el doctor Damián Pobiuska. Buenas noches, Damián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Voy a pedirles que... Acá, estamos aquí. Bien. Para quienes no lo conocen, voy a presentar al doctor Pobiuska. Él es médico, psiquiatra de la Universidad de Mar del Plata. Estudió en la Universidad de Córdoba. Y es director y coordinador de Centro Dionisos, además de miembro fundador de la Asociación Argentina para Estudios Psicodélicos, la AAP. De lo que es su recorrido académico es magíster en psiconeurofarmacología en la Universidad Favaloro. Con el tema de su tesis, ha sido sobre el estudio con los psicodélicos, uno de los primeros, digamos, en presentar una tesis con este tema, si no el primero. Además de eso, es discípulo de Claudio Naranjo de hace más de 20 años y coordinador del programa SAT, con quien ha aprendido y después ha seguido trabajando con la integración de las sustancias dentro de los procesos terapéuticos. Tiene amplia experiencia en psicoterapia gestáltica de tercera ola, integrándola con técnicas de meditación budista. Y esto le da como cierta cualidad única, es una persona a la que yo admiro muchísimo y con quien aprendo mucho, porque ha logrado integrar todo lo que es el recorrido científico y la investigación, pero además con otras herramientas y con el mundo de la espiritualidad y del trabajo humano con personas, que es algo que no es fácil de hacer. Y no solo desde el punto de vista teórico, sino práctico, porque participar de las actividades con el doctor es la verdad que algo muy bueno. Bueno, podría decir muchísimas cosas, pero la idea es poder dar lugar a compartir esta información en esta noche, así que le voy a dar lugar para que pueda empezar con su charla. Lo que sí, vamos a mantener en el chat, quien quiera hacer preguntas, vamos a ir tomándolo y al final de la charla, o si es necesario, en algún momento puedo llegar a intervenir para transmitir alguna pregunta. Ahora, vamos a hacer la apertura a las dudas y lo que quieran comentar. Bueno, bienvenidos a todos, gracias y los dejo con Damián. Bueno, muchas gracias, qué tal, buenas tardes, cómo están. Bien, un poco la idea del encuentro de esta tarde, que podamos hablar un poquito de psicodélicos, digamos, qué son, cómo funcionan, qué hacen sobre el cerebro, algunas cosas, los psicodélicos hace ya un tiempo que están haciéndose más conocidos popularmente, digamos, si bien son herramientas muy antiguas, están volviendo en los últimos años a tener un primer plano. Bueno, así que, un poquito de esto. Bien, un poco, cuando empezamos a escuchar de psicodélicos, si bien los psicodélicos son herramientas muy, muy antiguas, que tienen miles de años de antigüedad de uso en la humanidad, Occidente casi que se empezó a enterar de esto, a partir, se empezó a interesar en realidad por los psicodélicos, a partir de que esta persona, que se llamaba Albert Hoffman, que era un químico de un laboratorio suizo, laboratorio Sandoz, un científico que investigaba, desarrollaba fármacos nuevos. Hoffman estaba estudiando algunos fármacos para disminuir el sangrado en la placenta, fármacos que tenían efectos cardiovasculares, y estaba estudiando algunos derivados de un parásito del centeno, digamos. Era un muy buen científico, un químico hipercuidadoso, y resulta que un día se intoxicó con algo, con alguno de los compuestos que él había estado probando y generando, y tuvo una experiencia muy extraña, donde empezó a tener algunas visiones extrañas, algunos estados que no eran habituales, y le llamó mucho la atención, porque era un químico muy obsesivo, y él pensó, entonces, ¿cómo es que yo me intoxiqué con esto, si yo tuve todos los cuidados en mi laboratorio para no intoxicarme? Un químico profesional, digamos, sabía exactamente cómo cuidarse, digamos, de las cosas que él estaba produciendo, digamos, para no intoxicarse con los compuestos. Sin embargo, este compuesto llegó a su cuerpo, entonces él empezó a deducir que esto debería ser un compuesto muy potente, que actuara en una dosis muy baja, que tuviera efecto farmacológico en dosis muy muy bajas. Lo que hizo, como le quedó esta duda, lo volvió a sintetizar y lo probó esta vez, y el efecto se repitió, digamos, volvió a tener un efecto hasta más intenso a la vez. Esta es la historia del descubrimiento del LSD, ¿sí? Este dietilamida del ácido lisérgico, que fue el primer psicodélico sintético, digamos. Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar, bueno, esta droga, o sea, ¿para qué podría servir? ¿Cómo podría ser útil? Y entonces la ciencia, la psiquiatría, empezaron a buscar, digamos, primero empezaron a estudiarlas como un modelo de psicosis, a ver si con este modelo farmacológico podemos comprender qué le pasa a un paciente con psicosis. Después se dieron cuenta que no era tan parecido a una psicosis esto, que era un poco diferente. Y después se empezó a intentar su uso, a investigar para el tratamiento de diferentes tipos de problemas, ¿no? Esto creció muchísimo. Fíjense que esto en el año 1965 había más de mil estudios clínicos en el mundo, ¿sí? Más de 40.000 pacientes tratados con LSD. Se utilizaba para el tratamiento de la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el alcoholismo, la ansiedad, depresión y dolor en pacientes terminales. Tenía múltiples usos. Había un montón de líneas de investigación, digamos, que estaban abiertas. Había una serie de psicoterapias, asistidas con LSD, donde se utilizaba el psicodélico para acceder a algún material inconsciente. En esa época las teorías más comunes eran psicoanalíticas. Hubo mucha gente que teorizó mucho acerca de esto. Había dos formas de terapia. Una terapia que usaba dosis altas y una terapia que usaba dosis muy bajitas, como una manera de las terapias psicodélicas y psicolíticas. Era el nombre que se usaba en aquella época. Muchos libros escritos, seis conferencias internacionales. Había realmente muchísimo interés en la comunidad científica. Claro, esto, cuando se empezó a conocer, se empezó a entender un poquito más qué es lo que hacía, se empezó a ver que había otras sustancias, además del LSD, que tenían efectos parecidos y que tenían antecedentes de haber sido utilizadas por milenios, por la humanidad. De haber sido utilizadas con un lugar de altísima importancia para determinadas comunidades. Por ejemplo, la psilocibina fue muy utilizada en México, pero en otros lugares, en Asia Central y en India también, sudeste asiático. La psilocibina viene de unos hongos. Se usaban de modo ritual. En la cultura amazónica tenemos más cerca de acá la ayahuasca, toda lo que es Amazonia peruana, brasilera, Ecuador, sur de Colombia, Venezuela. La ayahuasca es una sustancia muy utilizada por chamanes y por curanderos. y en general con fines curativos, fines espirituales, fines adivinatorios. También cuando miramos más las raíces de la cultura occidental, encontramos en Grecia el uso de psicodélicos, en los ritos de Dioniso, por ejemplo, y sobre todo en los misterios eleusinos. En los misterios de leusis parece que estuvieron activos por más de 2000 años, se utilizaba una cerveza con un derivado del ergot parecido al LSD. Hoy en día hay gente que estudia antropólogos que estudian la química de ciertos recipientes que contenían estas sustancias y están encontrando este tipo de sustancias en la antigüedad. Siempre estas sustancias tuvieron un lugar central, un lugar de mucha importancia. Por ejemplo, a eleusis toda persona que se consideraba griego debía ir por lo menos una vez en la vida a eleusis. Y estaba prohibido hablar de lo que pasaba en el eleusis. Prohibido bajo pena de muerte. Nadie podía revelar lo que ocurría ahí. Entonces, realmente son herramientas muy antiguas que pertenecen a la humanidad desde hace mucho han estado utilizadas por la humanidad por muchos, muchos años. Ahora, ¿qué ocurrió? Toda esta corriente investigativa de los 50, 60, inicio de los 60, en un momento desbordó el hospital y la universidad. Es como que esto se salió del cauce del estudio científico y tuvo un impacto enorme en la cultura de la época. Tanto LCD como otros psicodélicos influyeron muchísimo en la cultura de los 60, en la música, en el arte, en la política, en la espiritualidad. También era una época donde por ahí se estaban llegando a Estados Unidos a toda la espiritualidad oriental, digamos. todos los maestros tibetanos, japoneses, chinos, estaban llegando a California en esa época y a la vez llegaba el LCD, los psicodélicos, entonces, nada, como que esto se misturó también con todo eso. Ahora, claro, cuando esto salió de la investigación, digamos, donde se utilizaba en medio de un protocolo de una manera bastante acotada y, digamos, y segura también de algún modo, empezó a ser utilizado de múltiples maneras. Muchas veces muy bien, mucha gente utilizó estas herramientas para desarrollar la creatividad, generar nuevas ideas, hay cantidad de cosas nuevas que aparecieron en esa época que estuvieron influidas por el LCD y por otras sustancias, pero también como son sustancias que generan un estado alterado de conciencia, bueno, es riesgoso que alguien en un estado alterado de conciencia ande por la calle, maneje un vehículo, se ponga en una situación de riesgo, entonces, también empezaron a ocurrir algunas situaciones riesgosas. Era la época de la guerra de Vietnam, el LCD y las psicodélicas entraron en la cultura, en la contracultura, la cultura hippie del momento, se empezó a, digamos, a identificar esto como un factor que ayudaba a que las personas no quisieran ir a la guerra, básicamente, y había muchas ideas en contra de la guerra en estos grupos, y lo que ocurrió es que en 1971 se prohibieron, ¿sí? Se generó, se inició lo que hoy se conoce como la guerra contra las drogas, digamos, en la época de Nixon, y el LCD y los psicodélicos quedaron clasificados en lo que se llama lista 1, ¿sí? De sustancias prohibidas, que son sustancias que tienen un, son muy riesgosas, no tienen uso médico, ¿sí? Y son peligrosas. Esas serían las sustancias que deberían estar en lista 1. Hubo toda una campaña de desinformación, en realidad, donde se empezó a decir que el LCD dañaba la mente, que dañaba la genética, que hacía un montón de cosas que hoy en día sabemos que no lo hace, digamos. Pero eso impactó mucho en la cultura y sobre todo esta idea de la guerra contra las drogas, digamos, es como que puso estas herramientas en la misma caja que un montón de otras cosas muy peligrosas y adictivas. Entonces, cuando alguien piensa en la categoría droga, es como que le damos ciertos atributos a esa categoría de dañino, digamos. Y bueno, los psicodélicos, ¿sí? Está, digamos, han quedado atrapados en esa categoría desde 1971. Obviamente, esto hizo que investigar sea mucho más difícil, ¿sí? Porque la investigación con una sustancia ilegal es muy compleja y muy cara y muy burocrática. Esto hizo que, además, ciertos científicos de cierto renombre no quisieran arriesgar sus carreras quedando pegados a, digamos, la investigación de algo ilegal. Y la investigación fue disminuyendo con los años, ¿sí? Y en algún punto todo aquel movimiento que había tenido, digamos, un impacto muy importante en la salud, en la cultura, se fue secando de a poco, ¿sí? Hasta casi, digamos, quedar solamente como una droga de abuso esto y no mucho más. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurrió? Hace unos años, ¿sí? Hace unos años alguna gente empezó a investigar de nuevo con mil problemas, con toda, digamos, la burocracia y el costo y la falta de fondos que implica investigar con algo ilegal, digamos, ¿sí? O sea, no hay, generalmente no había becas, no había subsidios, no había, ¿sí? Entonces, la primera investigación se basó en filántropos, en realidad, gente que estaba interesada en saber más, puso el dinero para investigar y ahí empezó a moverse un poco y empezaron a aparecer algunos datos interesantes, ¿sí? Donde se empieza a gestar este movimiento que hoy en día está creciendo, ¿sí? Que se lo llama de algún modo el renacimiento psicodélico, ¿sí? Por ponerle un nombre, digamos, que se inició con la investigación, digamos, pero también siguió con el activismo con algunas personas que trabajan, digamos, para que se vuelva a legalizar, digamos, alguna de estas sustancias, ¿sí? En 2016 hicieron algunos estudios en personas con depresión y cáncer, por ejemplo, y eso le abrió los ojos a la comunidad científica porque, claro, personas con depresión y cáncer, que es donde se permitió hacer el trabajo, empezaban a, con una toma de psilocibina que duraba unas seis horas, tenían un buen porcentaje, un alto porcentaje de los pacientes tenían una respuesta antidepresiva hasta seis meses después, ¿sí? Cosa que no pasa con ningún antidepresivo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, mucha gente dijo, a ver, pero ¿cómo es esto? Esto es interesante. Se empezó a estudiar para diferentes problemas, para adicciones, para el tratamiento de la adicción. Hoy en día se están utilizando psicodélicos para el tratamiento de varias adicciones, ¿sí? Sobre todo para la depresión, para trastornos por ansiedad, para el trastorno obsesivo-convulsivo, ¿sí? Para trastornos alimentarios, y se va ampliando ese, digamos, esas líneas de investigación. Esto, digamos, empezó a generar interés en la comunidad general, ¿no? Y hoy en día podemos ver en Netflix documentales sobre estos movimientos, la investigación con psicodélicos y todo esto. Y en varios lugares, por ejemplo, ahí está, ahí abajo tenemos a Oregon, pero en Estados Unidos, pero hay varios lugares donde se está volviendo a legalizar la psicoterapia, la terapia con psilocibina, por ejemplo. Y muy probablemente la psilocibina sea aprobada para el tratamiento de la depresión, ¿sí? En un año o dos, ¿sí? Quizás no es un psicodélico en sentido estricto, pero lo que es el MDMA, el éxtasis, ¿sí? Se va a aprobar también para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? O sea que pronto vamos a poder utilizar como tratamientos médicos estas herramientas, ¿sí? Y una cosa interesante es que los pacientes que, digamos, realizan estos estudios, un porcentaje muy alto, casi un 80, un 90% clasifica la experiencia con psilocibina entre las cinco más significativas de la vida, ¿sí? Entonces, no solo es algo que tiene las chances de mejorar el estado anímico de una persona con depresión con una exposición corta a una droga, ¿sí? No un antidepresivo todos los días, sino que también eso puede durar y además me puede dar una experiencia de mucha significación, ¿no? Una experiencia importante en mi vida donde yo pueda aprender cosas, pueda registrar cosas que antes no veía y ese tipo de situaciones, ¿sí? Bastante distinto cuando pensamos como una droga, una droga de abuso, digamos, ¿sí? Es como, el potencial este no lo tienen tantas sustancias que se usan adictivamente, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los psicodélicos clásicos que son estos de los que estamos hablando? Porque no son cualquier tipo de sustancias. Los psicodélicos clásicos, cuando hablamos de psicodélicos clásicos, hablamos básicamente de algunos más, pero de estas sustancias. Del LCD, ¿sí? Que es una sustancia sintética, ¿sí? Hablamos de la psilocibina que está presente en varias familias de hongos, ¿sí? Muy distribuidas a lo largo del mundo, ¿sí? La psilocibina y la psilocina que es un derivado son como dos compuestos activos que están en estos hongos, digamos. La dimetiltriptamina, ¿sí? El DMT. El DMT está en la ayahuasca, ¿sí? La ayahuasca es una sustancia que se usa en la región amazónica, ¿sí? Es curiosa porque es una combinación farmacológica, ¿sí? Porque resulta que si uno ingiere dimetiltriptamina, DMT, oralmente, no tiene efecto eso, ¿sí? El DMT se inactiva solo por las enzimas intestinales y hepáticas, estas enzimas lo inactivan, digamos, y hace que no tenga efecto psicoactivo. Ahora, ¿qué ocurre? Si uno con otro compuesto inhibe esas enzimas, ¿sí? El DMT sí tiene efecto porque no es degradado. Entonces, las culturas indígenas amazónicas encontraron que se hacían una cocción entre dos plantas, una hoja que se llama chacruna, digamos, y una liana, ¿sí? La baristeriosis happy, ¿sí? Claro, la chacruna tiene la dimetiltriptamina, ¿sí? Y la liana, la baristeriosis, el marilí, digamos, tiene un inhibidor de la enzima, ¿sí? Que cuando se cocinan juntas, generan esta interacción. Entonces, esto lo encontró hace muchos, muchos años, miles de años, la gente en la Amazonia y eso forma la jabota. La mescalina, ¿sí? Que es otro compuesto que está presente en el cactus del peyote, ¿sí? Esto lo utilizaban los indios del norte de México, del sur de Estados Unidos, los huicholes también, ¿sí? Es un cactus psicoactivo, digamos, que cuando se come, digamos, genera un tipo de efectos. Hay otros tipos también de derivados del DMT, como el 5-metoxid-MT y otras cosas que se usan en rapés, en unos polvos que se aspiran por la nariz, las culturas indígenas los utilizaban, digamos, que también tienen efecto psicoactivo y funcionan parecido. Pero básicamente, cuando hablamos de psicodélicos clásicos, hablamos de estas sustancias, ¿sí? Ahora, ¿qué es una experiencia psicodélica? ¿Qué le ocurre a alguien que utiliza un psicodélico? ¿sí? Es una experiencia muy particular, ¿sí? Porque no se parece a nada, digamos, es una experiencia donde primero no se pierde la conciencia, y que eso es muy, muy importante para que tenga efecto terapéutico. Generalmente, muchas sustancias, digamos, reducen el nivel de conciencia y hace que yo me dé menos cuenta de algunas cosas, digamos, ¿sí? Y quede como un poco sedado, digamos, y con menos introspección. Estas sustancias lo que hacen es ampliar la conciencia, ¿sí? O sea, me abren el campo de las cosas que yo me doy cuenta, ¿sí? Y lo abren bastante, ¿sí? Entre esos elementos, los más conocidos y más, pero casi menos importantes, ¿sí? Tienen que ver con ciertas imágenes geométricas, colores, cosas que se ven, digamos, durante la experiencia, digamos, entendiendo ver, digamos, no es, la mayoría de estos no son compuestos que generan alucinaciones, digamos, sino que son compuestos que generan un estado interno, ¿sí? Donde la persona cierra los ojos, se mete para adentro y empieza como una especie de viaje interior y por ahí abre los ojos, se quiere levantar a hacer algo, va y lo hace, digamos. Obviamente no está en un estado de conciencia como normal, digamos, como para salir a la calle, hacer las cosas cotidianas, pero, digamos, no son sustancias que nos quiten el control voluntario, ni el registro de las cosas. Entonces, imágenes vívidas, sinestesia, a veces se mezclan las percepciones, puedo escuchar colores y ver sonido, por ejemplo, ¿no? O sea, son como las modalidades sensoriales que se mezclan, muchas imágenes vívidas, realistas, imaginarias, pero también vivencias espirituales, darse cuenta, por ejemplo, es bastante frecuente que mucha gente después de usar silocibina o ayahuasca una noche, por ahí unas seis horas nomás, la gente dice, pero estos fueron como diez años de terapia. Digamos, yo en esta noche aprendí lo que no aprendí en diez años de psicoterapia, por lo comprimida que está la información y la cantidad de información de la cual hay registro, ¿no? Hay experiencias religiosas, porque vamos a ver que estas sustancias generan vivencias místicas y generan vivencias donde el yo se desarma un poco y es bastante frecuente tener una vivencia mística como de gran contacto con todo el universo, digamos, que se parecen mucho a las vivencias que describen los místicos en diferentes tipos de caminos espirituales y religiones, cuando la gente se pone a estudiar las biografías de los místicos, digamos, cristianos, sufis, budistas, hay muchísimos componentes muy similares, claro, el ot, digamos, cuando un místico llega a través de un camino más lento, eso es mucho más sostenible en el tiempo, esto es un momento nomás, pero la vivencia tiene muchísimo contenido místico, experiencias de unidad, experiencias de beatitud, de mucha paz, bienestar espiritual, introspección, pueden generar también un poco de ansiedad, a veces cuando se desarma el yo, cuando se desarma el ego, es habitual que cuando la persona no lo resiste a eso, viene la vivencia espiritual, la vivencia mística, ahora cuando yo resisto ese proceso, ahí viene un estado ansioso, molesto, que puede ser parte también de lo que aparece en estas experiencias, que en general, cuando el contexto es cuidado, digamos, y se hace de un modo adecuado, digamos, suele ser muy terapéutico también, que el viaje no sea agradable, no significa que no sea altamente terapéutico, entonces, un poco, esto, son algunas de las cosas que ocurren, es muy difícil de transmitir lo que ocurre en una experiencia psicodélica, porque es una vivencia muy difícil de transferir a palabras, ahora, qué hacen el cerebro los psicodélicos, cómo hacen todo esto, qué ocurre en el cerebro para que todo esto pase, bien, bueno, una de las cosas que sabemos hoy, vamos a hacerlo simple, esto, porque hay varias teorías hoy en día, obviamente es un campo de investigación que está en pleno auge, entonces, hay varias formas de entender, hay algunas teorías, y si toda teoría tiene sus huecos, digamos, entonces, que lo explica otra, pero vamos a tomar algunas cosas, para comprender, lo primero es saber que estas sustancias hacen efecto a través de un receptor de serotonina, si, la serotonina es un neurotransmisor, digamos, que tenemos en nuestro cuerpo, digamos, que tiene múltiples funciones, si, y que tiene muchos receptores, hay como 17 receptores de serotonina, si, bueno, resulta que hay uno, que es el 2A, ese es el nombre que le pusieron, que hoy en día sabemos que cuando el LSD, la silocibina, la dimitritritritamina, estas sustancias se pegan a ese receptor, bueno, ahí ejercen su acción psicodémica, con ese receptor, si, entonces, sabe por qué hay pruebas donde, por ejemplo, yo puedo bloquear ese receptor con algún fármaco, si, y entonces a un grupo le doy silocibina, por ejemplo, y al otro, le bloqueo el receptor con risperidona, por ejemplo, si, o qué tan serina, que son fármacos que bloquean esos receptores previamente y después le doy la silocibina y la silocibina no actúa, básicamente, si, o puedo medir, digamos, la concentración de silocibina y qué tan ocupado está ese receptor y eso correlaciona perfectamente, si, una característica es que ese receptor está muy expresado en las cortezas cerebrales, y todo lo que se ve acá en la figura más rojo, y está muy poco expresado en estructuras más básicas del cerebro, como el tallo, toda la parte que maneja lo que está azul ahí, ¿no? Toda la parte que maneja el sistema nervioso autónomo. Entonces, eso es interesante porque las hace sustancias muy seguras, ¿sí? Porque, por ejemplo, alguien bajo el efecto de un psicodélico puede sentir que le falta el aire y que no puede respirar o que el corazón le late muy rápido, pero no está causado, digamos, no va a haber una falla respiratoria como ocurriría con un opioide, por ejemplo, que deprime el centro respiratorio porque no hay receptores de ese tipo en esas áreas o hay una cantidad demasiado baja, ¿sí? Entonces, eso los hace fármacos seguros, ¿sí? Pues claro, o sea, fármacos seguros no implica que yo no pueda utilizarlo de manera insegura, ¿sí? O sea, pero como fármaco en sí son muy seguros. La teoría del cerebro entrópico, digamos, dice que como cuando uno utiliza un psicodélico, cuando está bajo los efectos, hay un momento donde el nivel de entropía, de complejidad, digamos, que el cerebro muestra, de conectividad, ¿sí? Aumenta muchísimo, ¿sí? Entonces, se conectan áreas, fíjense, acá tenemos, estos son gráficos que hacen midiendo las conexiones entre áreas, ¿sí? Las del mismo color están más cerca anatómicamente, las de diferente color están más lejos. Fíjense cómo, fíjense cómo, bajo el efecto del placebo, hay más líneas rojas, digamos, o sea, el mismo color, la conexión es más local, ¿sí? Ahora, bajo el efecto de la psilocibina, se generan conexiones más a larga distancia, ¿sí? Es como que genera un estado de integración cerebral más grande, ¿sí? Donde conecto áreas que están más lejos, ¿sí? Entonces, esto aumenta lo que se llama el nivel de entropía del cerebro, de complejidad, de experiencial, digamos, ¿sí? y eso me permite acceder a ciertas partes que no estaban presentes, digamos, en el estado por fuera del efecto psicodélico. Disculpame, Damián, te interrumpo un segundito con algo que preguntaron ahí en el chat y estás hablando del cerebro entorópico, si esto también tiene relación con la influencia que tiene la psilocibina en lo que es la neurosis, ¿no? En cómo la experiencia va reconfigurando y logrando cambios cuando uno integra. ¿Puede ser que tiene que ver con esto? Bueno, sí, o sea, habitualmente, digamos, bueno, hay pruebas hoy en día, digamos, que por ejemplo, creo que están hechos con ayahuasca los trabajos, pero, digamos, creo que cualquier psicólico podría aplicar ahí en reducir un rasgo de la personalidad que es el neuroticismo, básicamente. ¿Sí? Entonces, esa integración permite, digamos, desarmar ciertos patrones psicológicos habituales, ¿sí? Y si yo accedo a información nueva, como esto es algo que ocurre con la conciencia despierta, ¿no? Digamos, yo puedo registrarlo perfectamente, una vez que yo accedí a esa información no me la voy a olvidar después, ¿sí? Entonces, yo creo que eso funciona como si fuera una intervención psicoterapéutica también, ¿no? Este, bien, esto también, fíjense, cuando bajo el efecto del psicodélico ocurre otra cosa que es otra forma de ver lo anterior, digamos, es como si uno tuviera acá la cantidad de energía que hace... ¿ahí se escucha? ¿me escuchás ahí? ¿sí? Sí, ahí te puedo escuchar bien, perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, la cantidad de energía necesaria para pasar de un estado a otro, un estado mental a otro, es más baja bajo el psicodélico, con lo cual, el poder de explorar diferentes estados, diferentes situaciones, con una cantidad menor de energía, menor de esfuerzo y más rapidez, ¿sí? Es una de las cosas que explica por qué bajo el efecto del psicodélico tenemos más accesibilidad, digamos, a diferentes, a diferente información comparado con el estado con el placebo sin el psicodélico. Bien, otra forma de ver la situación, digamos, ¿sí? Parece que el cerebro no es un órgano estático, ¿sí? O sea, no es como una cámara de video, una cámara de fotos que recibe la información del exterior, digamos, esa información impacta un sensor y el sensor la grava, ¿sí? Parece que no funciona así la cosa, parece que el cerebro está todo el tiempo haciendo modelos, ¿sí? Predicciones de lo que va a llegar a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, la, por ejemplo, si uno tomara la vista, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo, digamos, en el ingreso de los sentidos nos entra una imagen a través de la vista, ¿sí? Todavía no somos conscientes de esa imagen, esa imagen va, lo llevamos de abajo hacia arriba, digamos, y de arriba hacia abajo, desde las cortezas hacia los ojos, baja un modelo de lo que el cerebro está esperando ver, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hay diferentes estaciones donde esta información se contrapone, si lo que el cerebro predijo con lo que llegó, ¿sí? La diferencia se corrige, digamos, y se va ajustando cada vez más el modelo, ¿sí? Entonces, el modelo cada vez está más cerquita de lo que voy a ver, esto clásicamente se ve cuando uno ve esas imágenes gestálticas, ¿no? Donde hay dos imágenes en la misma, digamos, y uno ve una sola de ellas, ¿no? Hay una de una señora mayor y una chica joven, otra de dos caras o una copa, ¿sí? Y mucha gente ve solo una, ¿sí? Entonces, el cerebro está prediciendo solamente veo la copa. Ahora, cuando alguien me dice, ah, mira, también hay dos caras ahí, y yo la aprendo a ver, ese modelo se corrige, digamos, y yo puedo ver ambas imágenes, ¿sí? Primero una, después la otra o alternadamente, ¿sí? Entonces, el cerebro va intentando predecir lo que va a llegar del mundo, ¿sí? Y va corrigiendo los modelos de acuerdo a lo que va llegando, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Estas estaciones donde se produce este ajuste, ¿sí? No son todas iguales, ¿sí? Tienen un nivel jerárquico diferente. Entonces, jerárquico significa que la información que está en una red más alta va a tener mucha más preponderancia que la que va a estar en un nivel más bajo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un modelo que viene de un nivel muy alto, ¿sí? Es muy probable que cuando ese modelo se contraponga con lo que viene del mundo, ¿sí? A través de los sentidos o a través de otras formas de entendimiento y cosas, niveles más bajos de la conciencia, en realidad, ¿sí? Es muy probable que esa diferencia no se registre, ¿sí? Que tenga preponderancia el modelo que viene de más arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una red, digamos, que es la red más alta, digamos, en jerarquía que se le llama default mode network, que son grupos de neuronas interconectados, digamos, que están más, digamos, se disparan juntos, que tiene varias funciones, digamos, esa red se activa cuando uno, por ejemplo, está en un viaje mental distraído en pensamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando el cerebro no está en alguna tarea específica, ¿sí? Se prende más esa red. Ahora, resulta que en esa red hay guardada información que, a la cual damos por muy segura, información que casi nunca ponemos en duda, ¿sí? Por ejemplo, ahí se guarda la información que configura mi yo, ¿sí? Yo soy tal persona que me llamo tanto, que nací tal día, que mi historia es esta, que tengo estos proyectos, porque, sí, o sea, todo ese conjunto de información se guarda en esta red. Se guardan también algunas ideas muy fijas, ¿sí? Ideas que, por ejemplo, las ideas de las cuales yo estoy completamente seguro. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es la realidad? ¿Sí? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué, digamos, en personas con depresión, por ejemplo, esa red está hiperactiva, ¿sí? Y los pensamientos negativos, autorreferenciales, sí que las personas con depresión tienen mucho, digamos, están en esas redes también. Por eso, una persona con depresión está muy metida para adentro y generalmente pensando cosas más bien de contenido negativo, ¿no? Es como, este, me va a ir mal, todo va a salir mal, las cosas, si este, nada va a ser como antes, ¿sí? Toda una serie de cosas que, este, digamos, son de un alto contenido negativo y que la persona no, no puede cambiar, ¿sí? Es como que no, 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 no le es tan simple, o sea, cuando una, una persona con depresión, digamos, le dice, bueno, pero fíjate que no está todo tan mal, que tenés una familia, que, que, este, tu vida, digamos, está bastante bien, que, qué sé yo, que es, este, no está todo mal, ¿sí? La persona sí dice, sí, pero, está todo mal, ¿sí? Es como que, aunque me llegue información del mundo, digamos, de que hay cosas que están bien, la persona con depresión, como tiene la información guardada en esta red de alto nivel, ¿sí? No la puede registrar, ¿sí? Porque el, el modelo predictivo que esa persona hace de lo que va a llegar del mundo, es que va a ser negativo, ¿sí? Nada bueno puede pasar. ¿sí? Entonces, cuando me pasa algo bueno, ni lo registro, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, la, esta de Formal Network, ¿sí? Este, tiene un alto contenido de estos receptores de serotonina que hablábamos hoy, ¿sí? Entonces, se ve muy afectada por el efecto de los psicodélicos, ¿sí? Entonces, cuando alguien utiliza un psicodélico, ¿sí? Se activa este receptor de serotonina, este receptor genera algunos cambios en neurotransmisores como el glutamato y otras cosas que desarman el funcionamiento jerárquico en redes que el cerebro tiene, por un rato, ¿sí? Me desarman esta de Formal Network, lo sabemos eso porque cuando una persona tiene una experiencia psicodélica, se le desarma lo que, lo que llamamos el yo y tiene una experiencia mística, digamos. Entonces, ese es el sello del desarmado de la Formal Network. También las personas con depresión pierden ciertos pensamientos depresivos, ¿sí? En ese momento. Y hay una cosa curiosa, es que hay un correlato, digamos, que el indicador más directo de que una persona con depresión cuando utiliza un psicodélico va a andar bien, es que tenga una experiencia mística, que la experiencia tenga contenido místico. Si la persona tiene la experiencia con contenido místico, es más probable que se haya desarmado la de Formal Network, ¿sí? Y que eso sea positivo para la depresión. Entonces, el receptor de serotonina se activa, descoordina estas redes, se desarma la estructura jerárquica del cerebro y cuando eso ocurre, información que no podía llegar a la conciencia porque está en niveles jerárquicos más bajos, información del ambiente, pero también de niveles más bajos de la conciencia, cosas que tienen que ver con historia, con puntos de vista, con modos de entender situaciones, ¿sí? Eso llega a la conciencia. O sea, cuando llega a la conciencia yo me doy cuenta de eso. Claro, cuando me doy cuenta esa información se integra con la otra información y cuando el efecto del psicodélico se retira, lo que entró a la conciencia ya no sale del todo. Ya no es lo mismo que antes. Por ejemplo, yo tenía la idea de que todo iba mal y de golpe se desarmó la default mode network. Me entra a la mente una imagen de mis hijos y unas vacaciones y lo bien que la pasamos y que en realidad la sensación profunda de que en realidad está todo bien. Tengo la vivencia de que está todo bien y lo puedo sentir, digamos, no es un pensamiento. se va el efecto del psicodélico, se rearman las redes y aunque los pensamientos negativos queden de nuevo en esas redes donde estaban, yo ya tuve esa experiencia que queda en la memoria y se integra con esos pensamientos y los modula un poco. Entonces, la influencia que tienen esos pensamientos en armar estos modelos para filtrar la realidad baja. Esto se cree que es una de las causas por las cuales son altamente terapéuticos los psicodélicos en depresión pero también en general, no solo en depresión. Ahora, esto de tener como ideas demasiado fijas que tienen influencia en la conducta, en el funcionamiento general es común a un montón de problemas en psiquiatría y salud mental, no solo a la depresión. Por eso se cree y se está estudiando justamente que los psicodélicos son eficientes en un montón de problemas, son como una intervención casi que transdiagnóstica. Se están utilizando entonces para depresión, para ansiedad, para tratar adictos, para el TOC, para las formas alimentarias, para un montón de problemas y una de las cosas por las cuales se cree que pueden funcionar es por esta manera de intervenir sobre los patrones neuronales. Por último, una cosa más que genera en los psicodélicos sobre el cerebro es un aumento de la neuroplasticidad. El cerebro se vuelve más maleable, más plástico bajo el efecto de un psicodélico. Eso también se genera en parte a través del receptor de serotonina y de otros receptores y de la expresión de algunos genes, digamos, y de la generación de un factor de crecimiento neuronal que se llama BDNF. Así que lo conocemos bien en psiquiatría y en salud mental porque es una de las cosas que los antidepresivos generan. El BDNF es un factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro que le han puesto. Tiene un efecto neuroplástico en un montón de áreas del cerebro y es una de las razones por las cuales los antidepresivos funcionan en pacientes con depresión. Se complejizan las redes, las neuronas se interconectan más, un circuito más conectado procesa mejor la información. Entonces, se genera una ventana neuroplástica bajo el efecto de los psicodélicos que más o menos se cree que empieza la hora más o menos de utilizar el psicodélico y que dura unos 30 días más o menos. Entonces, en esos 30 días el cerebro es menos rígido. Con lo cual, claro, si yo utilizo bien esa ventana y la rigidez, esa maleabilidad es interesante porque es cortical, no se da en áreas más básicas del cerebro, se da donde hay más receptores de serotonina en realidad. Entonces, por ejemplo, no se dan digamos en la vía mesolímbica, en las áreas de los circuitos de recompensa, donde si uno tuviera neuroplasticidad generada por una sustancia en los circuitos de recompensa, esa sustancia probablemente sea adictiva porque me pediría más biológicamente, como ocurre con muchas sustancias adictivas. Esto, al contrario, genera plasticidad en los circuitos que controlan el circuito de recompensa. o sea, que se vuelve potencialmente más potente el control sobre el mecanismo adictivo. Entonces, eso es bien interesante porque me genera plasticidad en un área que tiene que ver con funciones, comportamiento, con funciones superiores. Ahora bien, ¿qué ocurre? Digamos, cuando yo genero esa plasticidad, es muy interesante porque si yo utilizo esto, no como un fármaco, digamos, que si yo, bueno, toma esta pastilla, toma esto y listo, y no hagas más nada. No, si yo lo utilizo en un modelo combinado con psicoterapia, que es la manera en que se están utilizando los psicodélicos hoy en día, el psicodélico no es terapéutico por tomar el psicodélico solamente, por utilizarlo. Es terapéutico por esto, porque yo lo utilizo en un contexto terapéutico, porque genera un estado de neuroplasticidad donde mi cerebro es más maleable, es más posible que cambie, digamos, cosas que están muy rígidas si yo hago un proceso terapéutico en ese momento. Entonces, por eso se dice ahí la combinación de psicodélico y psicoterapia o digamos algún proceso de cambio es mucho más que la suma de las partes. Esto funciona mucho mejor que la psicoterapia sola o el psicodélico solo. Un poco las formas de trabajo que se están empezando a pensar para el futuro está generando una revolución en la psiquiatría porque es un cambio de paradigma en la psicofarmacología. Va un poco para ese lado. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué hace terapéutico una experiencia psicodélica? Porque yo genero plasticidad. Genial. La plasticidad, la maleabilidad del cerebro es positiva si yo estoy expuesto a estímulos buenos, terapéuticos, digamos, que me hagan ver cosas, que me ayuden a crecer. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy expuesto a estímulos traumáticos en ese momento? Bueno, ahí no es tan terapéutico. Utilizar un psicodélico y tener una vivencia traumática puede ir en contra, puede ser, puede generar trauma. Por eso es delicado el uso. Por eso no son sustancias para jugar. No son sustancias de uso recreativo. Al menos mal usado. No es un juego ser un psicodélico. Es como, son herramientas de altísimo poder terapéutico, comparables con casi nada que hay disponible, pero bien usadas. Si yo uso, como unos hongos para usar psilocibina y me pongo a ver una serie en Netflix o me voy a dar una vuelta, digamos, no va a ser bueno. Y aunque no sea traumático, digamos, porque puede no ser traumático, digamos, puede ser que si tengo suerte puedo tener una experiencia terapéutica, pero puede ser que sea una experiencia también que nada, que no vaya a ningún lado, digamos. Y es una pena desperdiciar una herramienta tan potente así. Entonces, hoy día sabemos que una experiencia terapéutica depende de varias cosas. Una de la dosis, porque obviamente a más dosis como fármaco es más potente, pero también se llama el set y el setting, el mindset y el setting. El mindset es cómo llego yo a la experiencia, cómo es mi estado interno, cómo me preparé para eso, cómo llego a esa experiencia, cómo es mi ambiente interno para llegar ahí, qué estoy buscando, para qué la estoy haciendo, cómo me preparé, un montón de cosas que se hacen previamente para que esa experiencia sea fructífera. Y el setting tiene que ver con qué estímulos, a qué estímulos estoy expuesto en ese momento de la experiencia, que no es lo mismo estar expuesto a cualquier cosa, digamos. Cómo estoy cuidado en esa experiencia, porque eso disminuye el riesgo. Si yo estoy cuidado en la experiencia, el riesgo es muy bajo, digamos. Ahora, si yo estoy solo, nunca usé un psicodélico o estoy con alguien que no sabe mucho qué estamos haciendo, digamos, y me empiezo a asustar, digamos, puede ser muy traumático, digamos, y bueno, eso es el setting, el setting, digamos, terapéutico, incluye cuidado, incluye la exposición a un diseño de estímulos que no es cualquier estímulo, si hay toda una ciencia y un arte en desarrollar los estímulos a los que uno se expone en la experiencia psicodélica. Y eso aumenta muchísimo la capacidad de, digamos, de que esto sea algo transformador y no algo que, bueno, sea algo raro. Bueno, básicamente, ¿qué es esto de la experiencia anaconda que hacemos? Digamos, anaconda, la experiencia anaconda es una, a ver, es el fruto de muchos años de trabajo, básicamente, ¿sí? Donde, digamos, estamos integrando un poco el uso terapéutico de psicodélicos, ¿sí? Con elementos de la ciencia, digamos, y de todo este movimiento del renacimiento psicodélico que está surgiendo, que hablábamos recién, y elementos del desarrollo humano, lo que nosotros trabajamos hace mucho tiempo, ¿sí? Como herramientas que ayudan a las personas a crecer, básicamente, porque a veces cuando hablamos desde el lado más científico, a veces pareciera que habría que estar enfermo para poder usar un psicodélico, digamos, como un tratamiento, pero lo cierto es que estas son herramientas que pueden ayudar mucho a crecer a la gente, ¿sí? y nos parece que es un desperdicio no poder utilizarlas también para crecer, no solo para no estar enfermos, ¿sí? Es más, es algo que por ahí se enmarca hasta en el cuidado de la salud de esto y en el cuidado de la salud mental, justamente, ¿no? Entonces, son herramientas que combinadas de determinada manera nos pueden ayudar a crecer como seres humanos, a desarrollar el potencial como seres humanos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra influencia? ¿De dónde aprendimos todo esto? ¿sí? Este, ha sido un camino largo, la verdad, ¿sí? La influencia más grande fue Claudio Naranjo, que lo tenemos ahí. Claudio fue un gran integrador, digamos, Claudio fue un psiquiatra chileno, californiano, digamos, que es conocido por la terapia gestal, por el enneagrama, ¿sí? Pero también fue un pionero en la investigación con psicodélicos en los 60, ¿sí? Él realizó muchísimas investigaciones grupales, digamos, con diferentes compuestos, probando muchos compuestos nuevos, digamos, que eran sintetizados por Shulgin, ¿sí? Que es una de las personas que sintetizó muchos de los compuestos que hoy en día se utilizan, digamos, y él se especializó en el uso terapéutico, justamente, ¿no? Entonces Claudio integró el uso de psicodélicos con otras cosas que él también, otros caminos que él investigó como la meditación, el budismo, ¿sí? Ciertos trabajos con el cuerpo, ciertas vías espirituales, y Claudio hizo mucho hincapié siempre en la vía dionisíaca, en la combinación de la, digamos, de la claridad que da la meditación, sí que lo llamaba un trabajo más apolíneo en relación a Apolo, al dios Apolo griego, ¿no? Donde la mente se pone neutra, clara, sí observo con mucha claridad cierto control de la situación, digamos, con lo dionisíaco que es la entrega a la experiencia, ¿sí? Entonces, cuando trabajaba muchísimo con esto de mantener lo apolíneo en lo dionisíaco, ¿no? O sea, como, porque lo dionisíaco solo es como una borrachera, como algo que nos lleva la experiencia y nos vamos por ahí. Pero claro, la combinación de ambas cosas es súper potente, ¿sí? Entonces, Claudio fue la principal influencia ¿sí? Este, yo fui disipo del Hundo de Claudio por 20 años, más o menos, digamos, la principal influencia. Después también hemos conocido algunos chamanes en la Amazonia, ¿sí? Juan Flor de Salazar, es uno de ellos, ¿sí? Son ayahuasqueros, son indígenas, ¿sí? Ayánicas, sipivos, ¿sí? Que ellos tienen otro modo de trabajo con las sustancias, más tradicional, digamos, que es otra manera, digamos, de trabajo, muy potente también. También conocemos la cultura amazónica como de primera mano, ¿sí? Hemos estado, digamos, trabajando con ellos mucho tiempo, digamos, y eso. Las iglesias ayahuasqueras brasileras también son otra influencia, digamos, hay dos iglesias inicialmente y hoy en día muchas más que utilizaron la ayahuasca como un sacramento, ¿sí? El Santo Daime y la Unión de Vegetal, son dos, uno de los miembros del equipo fue miembro de una iglesia de muchos años, digamos, digamos, tenemos mucha influencia de ellos también, digamos, ellos han logrado legalizar la ayahuasca en Brasil, el uso ritual de ayahuasca en Brasil. Y por supuesto también, digamos, el renacimiento psicodélico, digamos, toda nuestra formación más científica, farmacológica y toda la investigación en relación a esto que estamos hablando ahora, ¿no? Más la pata médica, psiquiátrica, digamos, ¿sí? Que también, obviamente, tiene influencia en lo que hacemos. ¿sí? Lo que hacemos básicamente es, hacemos con un grupo de personas, digamos, con los cuales hacemos una evaluación primero, un trabajo que primero tiene una evaluación porque la evaluación, ahí utilizamos más la, digamos, el conocimiento médico nuestro, digamos, donde hay algunos criterios de exclusión, digamos, que usamos. No todo el mundo debería usar un psicodélico, digamos, y hay algunas situaciones donde no es conveniente claramente, otras situaciones donde no se sabe, ¿sí? Y ahí tenemos que tener más cuidado, ¿sí? Gente que toma fármacos, ¿sí? Entonces, hay interacciones farmacológicas, cosas que por ahí es necesario ver previamente, situaciones clínicas, digamos, y todo eso. Y por ahí exploramos un poco a ver qué está esperando la persona, a ver si realmente sí es algo que puede ayudar a lo que yo estoy buscando o estoy buscando otra cosa y esto no, es distinto. Entonces, en esa evaluación inicial un poco, exploramos un poquito todas estas cosas. Después hacemos una preparación con las personas que hacemos 30 días previos al retiro, hacemos encuentros online, donde lo que hacemos justamente es empezar a moldear ese mindset, ese setting mental, digamos, cómo voy a llegar a la experiencia, ¿sí? Claro, hay ciertas cosas que yo no las puedo generar en el momento de la experiencia, necesito un tiempito antes empezar a prepararme y un mes antes empezamos a trabajar con algo de meditación, algunas herramientas de autoconocimiento para empezar a explorarse un poco más y ver qué es lo que estoy buscando. A veces cuando yo muevo alguna información, es más probable que la experiencia tome esa información y me ayude a encontrar cosas por ese lado. Otras veces no, la experiencia va por donde quiere, digamos, pero la probabilidad aumenta si hago este trabajo. Hablamos un poco sobre lo que hacen los psicodélicos, qué se espera, unas cosas de seguridad, cosas básicas que hacen que la persona llegue con más conocimiento a la experiencia, más preparada, más tranquila y con menos temores porque por ahí aparecen temores. Hacemos un retiro, si lo hacemos en Brasil, en el nordeste de Brasil, de siete días, donde en este momento estamos utilizando ayahuasca, justamente porque tenemos un modo de hacerlo legal en Brasil, donde usamos un par de veces psicodélicos, entre dos y tres, generalmente dos veces, son dos experiencias psicodélicas, pero también seguimos moldeando ese setting un poco con el ambiente, porque el ambiente es diferente, muy lindo, el nordeste de Brasil, digamos, es playa, digamos, es un lugar muy lindo, pero también seguimos con la meditación, algo de trabajo con el cuerpo, utilizamos breadworks, que son unos ejercicios de respiración, seguimos explorando internamente, y todo eso favorece la experiencia, y hacemos, obviamente, empezamos a hacer lo que se llama la integración, digamos, que es, a ver, tuviste la experiencia, te pasó todo esto, bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué te vas a llevar de esto? ¿Qué entendiste? Es como el trabajo de síntesis, para que esto no quede en una experiencia rara, novedosa, extraña, exótica, o lo que sea, ¿sí? Y nada, y ahí quede, ¿sí? Ahí empezamos el trabajo de síntesis. Esto lo hacemos, somos, bueno, cuatro personas en el equipo, tres somos psiquiatras, digamos, la otra persona tiene experiencia, digamos, de ayahuasca desde su adolescencia, digamos, en Brasil, digamos, con lo cual el nivel de experiencia que tenemos en esto es grande, nosotros conocemos psicodélicos hace más de 20 años, digamos, ¿sí? Entonces, no es algo que estamos empezando a hacer ahora, ¿sí? Estamos... También, por ahí algo que preguntan ahí, que creo que daría tiempo para agregar, cuáles serían los criterios en los que no se puede utilizar, digamos, y mencionar brevemente cuáles son los que no podemos utilizar los psicodélicos como parte del proceso de terapéutica. Bueno, primero, por ejemplo, alguien que haya tenido un episodio psicótico o algún diagnóstico de psicosis, de esquizofrenia, un trastorno delirante, algún tipo de episodio así, algún trastorno bipolar grave, digamos, ¿sí? Esos criterios completamente no, digamos, alguien con un trastorno bipolar con manías, con síntomas psicóticos en las crisis maníacas o depresivas, alguien con un trastorno de personalidad grave, gente con duelos graves muy recientes, ¿sí? No es conveniente. Después hay otros criterios que son más grises que hay que ver, que se están utilizando en investigación un poco para, como exclusión, que quizás sean un poco excesivos, digamos, pero hay que verlos uno por uno, ¿sí? Que tiene que ver con la genética, por ejemplo, tener familias de primer grado con trastorno bipolar, ¿sí? El trastorno bipolar es una enfermedad que tiene una heredabilidad muy alta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un padre, una madre, un hijo, un hermano, digamos, con un diagnóstico certero de trastorno bipolar, no convendría, ¿sí? O hay una psicosis grave también. Que paría un poco esto de lo que vos decías de lo que son todo lo que es la entrevista inicial con lo que trabajamos y que no es solamente alguien está preguntando si tomar un psicodélico y volverse a su casa, no, es todo un trabajo más completo. Claro, claro. No, desde ya que no, desde ya que no, bueno, o sea, nosotros, digamos, seguimos en eso la, digamos, más la línea de Claudio Naranjo, digamos, y él no estaba de acuerdo con el uso excesivo de psicodélicos. Por ejemplo, él no estaba muy de acuerdo con las iglesias ayahuasqueras que usan ayahuasca muy seguido. Sí, nosotros vamos un poco en esa línea. Nosotros creemos que, digamos, hay que usar el psicodélico en una, digamos, tiene que ser una experiencia, digamos, de no una alta frecuencia, ¿sí? Para poder aprovecharla realmente, ¿sí? Porque a veces cuando se usan excesos psicodélicos, la gente se acostumbra excesivamente a usar cosas fuertes y después puedo perderle un poco el gusto a lo más sutil, a lo más, ¿sí? Entonces no es tomo el psicodélico y a la casa, sino es dentro de un trabajo, digamos, es más, el trabajo nuestro es eso, no es, no usamos psicodélicos solos, digamos, no, usamos el psicodélico en ese contexto, en ese contexto que nos da más seguridad de que esto pueda ser terapéutico, ¿sí? De que pueda servir, de que pueda ser algo que realmente pueda ser transformador y no una experiencia más que, qué sé yo, ¿sí? Así que un poco en ese sentido, ¿sí? Bueno, después a la vuelta lo que hacemos es un, también, un mes después de la experiencia hacemos algunos encuentros virtuales, ¿sí? Donde seguimos con ese trabajo de integración, porque a veces puede pasar que uno se da cuenta de algunas cosas, se va dando cuenta con el tiempo, uno va resignificando lo ocurrido, digamos, a veces un tiempo después, y como la ventana de neuroplasticidad que decimos dura un mes por lo menos, bueno, está bueno aprovechar ese mes post-experiencia, ¿sí? Para seguir trabajando, digamos, porque el cerebro está más maleable, ¿sí? este, en ese periodo, digamos, que en otro momento, ¿sí? Entonces, es un periodo donde yo, si puedo, si ensayo algún cambio, pruebo algún cambio, es más probable que pueda, ¿sí? este, lograrlo, digamos, alcanzarlo, que en otro momento distinto de cuando el cerebro está más rígido, ¿sí? Entonces, bien, la, a ver, un poco el resumen, estamos en una, en una época particular, históricamente particular en este, en este tema, al menos, ¿sí? Donde, eh, digamos, de algún modo, eh, es como que redescubrimos en los cincuentas, en los sesentas, herramientas que fueron muy importantes para las culturas humanas, digamos, en general, así que fueron centrales para, para, para muchas culturas, ¿sí? este, por algo habrán sido, digamos, o sea, no, este, entonces, en aquella época, es como que a partir del SD y todo esto, bueno, lo, lo volvimos a traer al, a redescubrir, digamos, ¿no? Pero a partir de que se hizo ilegal esto, lo volvimos a perder, ¿sí? Y ahora lo estamos redescubriendo de nuevo, entonces estamos empezando a recuperar grandes herramientas, ¿sí? Que son medias únicas, ¿sí? eh, que bien utilizadas pueden ser un potencial transformador enorme, ¿sí? y que justamente, bueno, estamos en un tiempo donde estamos pudiendo volver a utilizar eso y estamos muy contentos por eso, ¿sí? Porque es algo que no se podía hacer hace muchos años, este, y la verdad que es una pena perder, ¿sí? este, semejante herramienta potencial, ¿sí? este, que está disponible, ¿sí? que es un capital humano, digamos, que como seres humanos tenemos ahí disponible, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por participar, ¿sí? Damián, muchas gracias, bueno, con la exposición y algunas cosas que sería interesante si nos podés como decir la diferencia entre, porque hubo varias preguntas, lo que sería una macro dosis y una micro dosis, digo, además de este trabajo en retiro, ¿cómo es que se se puede hacer? Claro, las micro dosis, digamos, es algo que se empezó a usar también hace varios años, ¿sí? Medio empíricamente, ¿sí? Donde la gente empezó a utilizar, medio por su cuenta, digamos, con algunas personas que, nada, encabezaron ese movimiento, pero sin una manera específica de hacerlo al principio, es utilizar una dosis muy bajita de psicodélicos, generalmente un décimo o un veinteavo de la dosis psicodélica habitual, o sea, es una dosis muy baja, y se empezaron a generar algunos protocolos donde la gente utiliza algunos días y otros no, digamos, y los principales usos tuvieron que ver primero con el desarrollo de la creatividad, cuando lo utilizó mucha gente en California, en Silicon Valley, digamos, clásicamente, digamos, y, digamos, y otro uso que se le dio mucho es personas que estaban deprimidas, digamos, se trataban su depresión con microdosis, digamos, ¿sí? Hoy en día no está claro todavía el efecto de las microdosis, digamos, porque cuando se las estudia no dan los mismos datos que las dosis completas, básicamente, digamos, muchas veces no se separa del placebo, son cosas que son complejas de estudiar, porque primero por la legalidad, segundo, porque a veces cuando la gente hace microdosis no hace siempre lo mismo, ¿sí? O cuando usan psilocibina a partir de hongos, los hongos no tienen la misma cantidad de psilocibina siempre, ¿sí? Entonces, es algo que está en cierto auge y se está estudiando, digamos, y posiblemente tenga cierto potencial también para rehabilitación, se le está pensando, si hay gente por ahí post-ACV o determinadas situaciones donde yo a través de una dosis muy chiquita de algo puedo aumentar la plasticidad, digamos, y hacer que la rehabilitación sea más eficiente, básicamente, pero básicamente eso. Bien, y preguntan a esto si se puede utilizar como trastorno de ansiedad y depresión, que un poco lo explicaste y cómo se estaría trabajando en el acompañamiento también de algún tipo de programa para utilizar como microdosis. Nosotros estamos empezando también, hay otra parte del trabajo en Anaconda que es un programa de microdosis, digamos que se va a empezar en febrero, es un programa de recursos para personas que quieran hacer microdosis, ¿sí? Porque de nuevo, vemos mucha gente, nos consulta mucha gente por ahí que está haciendo microdosis y lo que vemos mucho es que mucha gente lo usa como un fármaco, ¿sí? Como mucha gente dice, ah, esto es natural, entonces lo voy a tomar y hago cambio de una cosa por otra, pero no es todo el uso adecuado, digamos, el tomar la cápsula con hongos, digamos, en vez de tomarme el antidepresivo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, estamos desarrollando un programa de recursos, digamos, para enseñarle a la gente, primero, cómo hacerlo adecuadamente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hacerlo? ¿sí? Porque no es lo mismo utilizar un psicodélico una vez en una única toma, aunque sea en dosis alta, que una dosis continua de un psicodélico, ¿sí? Hay algunas, hay ciertos temores, hay un receptor de serotonina que es el 2B, donde había antiguamente un fármaco que se utilizaba que activaba ese receptor 2B y ese fármaco, la activación continua durante mucho tiempo, digamos, una potente activación continua del 2B puede dar fibrosis en la válvula órtica en el corazón. Entonces, hay ciertas dudas de qué puede pasar si uno usa microdosis por años, digamos, ¿sí? Este no queda claro todavía. Entonces, hay ciertas maneras de hacerlo de un modo donde, bueno, la posibilidad de que dañarme es menor, digamos, si esto fuera a ocurrir así. ¿Sí? Y sobre todo porque, claro, de nuevo, como estamos generando un estado de cierta maleabilidad en el cerebro, bueno, está bueno exponerme estímulos, ¿sí? Que tengan potencial en ese momento, ¿sí? Y no estímulos que sean cualquier cosa, digamos, porque la oportunidad que eso me puede dar de modificación, de cambio, de cosas, es mayor si yo me expongo a estímulos potencialmente terapéuticos que a cualquier tipo de estímulos de mi rutina. ¿Sí? Así que un poco eso. Eso va a empezar en febrero. Sí, que para ahí también preguntaban cómo esto uno lo aplicaría o lo utilizaría en un proceso terapéutico y quién podría guiar, ¿no? Que es un poco lo que se habla, no es solamente la sustancia, sino cómo se trabaja la experiencia. Creo que esto fue algo que transcurrió durante toda la charla. Y algunas cosas que también preguntaban en algunos cuadros específicos que fue lo que es el trastorno por estrés postraumático y qué experiencia había de psicosidina para recuperar la memoria, que eso un poco es serial. El trastorno por estrés postraumático en principio la primera sustancia que es, digamos, si bien no es de este grupo exacto pero es pariente, digamos, que abrió también el camino a la investigación con psicodélicos es el MDMA, que es el éxtasis. ¿Sí? La, la, el éxtasis cuando el éxtasis es MDMA y no cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, la, la psicoterapia con MDMA ¿Sí? Está bastante avanzada para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Se está estudiando en veteranos de guerra en Estados Unidos con resultados muy positivos. ¿Sí? Como una forma de generar un estado emocional, digamos, de apertura donde se, porque el MDMA es distinto a los psicodélicos. Genera un estado más de una apertura emocional y bienestar, digamos, y una cosa de que sirve muchísimo bienestar y contacto y apertura a los otros y, digamos, y ese tipo de cosas. no tanto viaje espiritual, digamos, este, vivencia mística en ese sentido, ¿no? Es como, este, Claudio decía a veces como la ayahuasca es como que nos conecta con Dios de algún modo, con lo divino, digamos, ¿no? Nos pone devocionales, nos abre la puerta a lo divino. Ahora, el MDMA trae el paraíso a la tierra, es como que nos pone un rato en el paraíso acá, con otros, con relaciones, ¿sí? Entonces, se está, digamos, probablemente se apruebe el MDMA para el trastorno por estrés postraumático. Ahora está viendo trabajos con psilocibina también para trastorno por estrés postraumático y eso es interesante también porque es otro camino, es distinto, ¿sí? Pero también se está estudiando, ¿sí? O sea que hasta hace no tanto tiempo personas con trauma grave no se las incluía en un estudio con psicodélicos, ¿sí? Pero hoy en día se está reviendo eso porque podría ser terapéutico, ¿sí? Así que, eso. Bien. Muchas gracias un poco por alguna de las preguntas. También hubo varias preguntas sobre lo que sería cuánto tiempo hay que esperar cuando uno está en tratamiento con antidepresivos para utilizar o si lo puede hacer en forma conjunta y cuál es un poco tu opinión en lo que serían trastornos border de la persona y este tipo de tratamientos. Bueno, con los antidepresivos también, como es un campo relativamente nuevo, hay datos diversos, digamos, un dato es que por ahí podrían hacer menos efecto los psicodélicos porque los antidepresivos a veces hacen, digamos, inicialmente aumentan la serotonina y el cuerpo cuando registra un aumento de serotonina es como que esconde los receptores de serotonina, suponiendo que hay muchas, hay mucha serotonina, o sea, a veces esconde el receptor donde el psicodélico hace efecto, esa es una posibilidad. Hay otra gente que tuvo datos distintos y usó citalopram, por ejemplo, y encontraron que el citalopram usado con psilocibina podía reducir un poco el malestar, la parte difícil del viaje. Y después hay otra cosa que es más teórica, digamos, pero que lo se llama síndrome serotoninérgico, que a veces no se sabe, digamos, que cuando se usan cosas que potencian la vía de la serotonina, se puede dar una sumatoria no lineal, digamos, o sea, que se genera un estado que no está bueno, digamos, y puede ser de riesgo. Yo creo que no convendría usar antidepresivos, o sea, psicofármacos en general con psicodélicos, es conveniente quitar los antidepresivos previamente, si es posible un tiempito antes mejor. Y con el trastorno límite, bueno, lo mismo, digamos, inicialmente también era un criterio de exclusión, digamos, para utilizar psicodélicos, pero hoy como se sabe que también esto regula el neuroticismo, se está empezando a pensar también, y también el trauma, digamos, en una posibilidad para gente contra el trastorno límite. Acuérdense cómo hablamos, hay muchas cosas que tienen como cierta rigidez estructural en ciertos patrones de funcionamiento y pensamiento que comparten eso, entonces, como el psicodélico modula un poco esa rigidez, por eso se usan tantas cosas distintas, porque si no, uno diría cómo algo puede servir para tantos problemas diferentes. Sí, claro, porque esto actúa sobre un mecanismo común, digamos, básicamente. Así que está cambiando, digamos, el espectro de indicaciones posibles para ellos. Bien. Respecto a la edad, en la utilización de los psicodélicos, ¿hay alguna limitación entre quienes lo puedan utilizar? Bueno, es complejo eso, en principio, digamos, nosotros diríamos lo ideal sería que lo haga alguien con un cerebro adulto, digamos, eso nos da más seguridad, digamos, cerebro adulto implica arriba de 25 años, es verdad que hay datos también de las iglesias ayahuasqueras que lo usan en adolescentes y hasta a veces en chicos, hay algunos estudios que no muestran inconvenientes, digamos, pero no sabemos, digamos, es algo que todavía no, yo creo que no lo utilizaría en un adolescente, no lo utilizaría en una persona, es algo para adultos esto, digamos, es este, sí, la principal, a menos que empecemos a tener datos que seguramente en algún como tratamiento de alguna patología resistente quizás puedan surgir, sí, este, y nada, y a partir de eso sepamos, pero creo que ahí hay que ser cautelosos, este, y nada, y es mejor ir despacio, sí, este, que correr riesgos, sí, este, en un cerebro en desarrollo, el cerebro de, digamos, de un niño, de un adolescente es muy plástico, sí, entonces, este, nada, no sabemos qué ocurre si generamos más plasticidad, si es mejor o es peor, no siempre más plasticidad es mejor, la esquizofrenia es el paradigma de la plasticidad excesiva, ¿no? es como, entonces, este, en su medida, digamos, ¿sabes? Bien, por ahí, un poco, estas fueron las preguntas de mucha gente que está interesado en contactarte directamente también, para poder poder tener alguna consulta o tener alguna evaluación que vienen mencionando en el chat, eso también es posible y es posible dentro de esto que se está, como, armando, tanto sería del programa de microdosis como la participación en el retiro, más allá de la consulta como psiquiatra puntualmente que querían tener. Bueno, todo el equipo nuestro, digamos, que sabe estos temas, digamos, justamente, nos hemos especializado un poco, digamos, este, así que, sí, un poco eso, sí, es posible. El tema es muy amplio, creo que sería como podríamos estar mucho más tiempo hablando y pudiendo encontrar diferentes matices, digamos, pero bueno, tenemos que darle también un cierre a la charla, la verdad que una participación en el chat fue muy grande, así que esto, hay muchas preguntas y muchas dudas, la idea sería poder brindar algo de información y después poder contactarnos o contactar con el doctor o con el resto del equipo también para poder derivar estas preguntas a las diferentes modalidades de trabajo con la sustancia. bien, bueno, muy bien, bien, bueno, un poco esto sería entonces despedirnos, agradecerles a todas las participantes y agradecerles mucho. y síganos en Anaconda que tratamos de hacer un poco de difusión también de estos temas y también parte del trabajo nuestro tiene que ver un poco con lo que se llama psicoeducación, digamos, que implica que la gente conozca más de esto, porque hay mucho desconocimiento, hay mucho prejuicio, cada vez menos porque hay más información disponible, pero un poco nuestro trabajo también incluye eso, es que dar un poco de información sobre estas herramientas, digamos que son un bien muy preciado de la humanidad que estamos recuperando. Bueno, gracias a todos.